Un alumno llamado Yamada es regañado por un maestro pues sus calificaciones van de mal en peor. Llega tarde y se va temprano, se la pasa peleando con otros alumnos y se queda dormido en clase. Una compañera llamada Chiraishi llega y le da unos apuntes al maestro y después el maestro comienza a compararlo con ella pues es una alumna ejemplar, mientras este solo se ofende y se molesta por la comparación. Mientras camina por los pasillos y los demás lo miran con miedo, Yamada piensa que la prepa era aburrida pues creía que sería mejor que en la secundaria y resultó ser igual o peor. Se encuentra con Chiraishi subiendo las escaleras y Yamada también la sube y al querer adelantarse se tropieza y ambos caen por las escaleras. Pasan minutos y Yamada despierta en la enfermería pensando que murió, pero luego de percatarse de que no había muerto se da cuenta de que estaba en el cuerpo de Chiraishi. Busca desesperadamente su cuerpo y cuando lo encuentra está en un salón de clases respondiendo las preguntas del maestro y los demás sacados de onda porque no saben que le pasaba a Yamada ya que él no era así. Lo saca del salón y lo lleva a la azotea para saber que era lo que estaba pasando. Chiraishi en el cuerpo de Yamada le explica que no sabe qué ocurre pero que tiene una teoría de cómo pueden regresar a la normalidad ya que ellos cayeron de las escaleras y tal vez si lo vuelven a hacer podrían regresar a cómo eran antes pero después de clase porque estaba ocupada. Como tenía tiempo libre, Yamada en el cuerpo de Chiraishi va al baño y comienza a observarse con ropa interior, como cualquier puberto caliente lo haría. Comienza a saber que se siente que un montón de adolescentes calenturientos estén detrás de una muchacha. A ver si así prenden algo chicos. Pero logró escaparse. Después estaba descansando y sus amigas van a buscarla para ir a comer pero Yamada se da cuenta de algo. En su cuaderno le rayaron cosas y ellas no más reían. En su casillero le pusieron basura y de nuevo ellas no más reían. O sea, se aprovechaban de ella. Yamada intenta convencer a Chiraishi de darles una lección pero esta no acepta y se disculpa por hacerlo pasar un mal rato. A lo que Yamada recuerda que siempre que la miraba estaba completamente sola. Como muchos alumnos hoy en día les pasa en la escuela. Quedan en cambiar de cuerpos después de clase y una de las compañeras de Chiraishi quiere saber por qué está hablando con él pero esta se niega a responder. La amiga le avienta una mochila y Yamada se enoja porque la otra chica dice que Yamada es la basura y la escoria de la escuela. Justo cuando estaba a punto de golpearla, Chiraishi en el cuerpo de él se interpone y le pega por accidente mandándolo a volar. A lo que la otra compañera se asusta y sale corriendo de ahí. Luego de un rato vuelven a las escaleras para caer juntos y cambiar de cuerpos pero tras varios intentos esto no daba resultado. Chiraishi le dice a Yamada que cuando cayeron por las escaleras por primera vez accidentalmente se besaron y que tal vez deberían besarse otra vez para ver si de casualidad funciona. Ay, ajá. Lo hacen y sí, en efecto funcionó. Ambos volvieron a sus cuerpos. Todo esto mientras alguien de lejos los observaba. Al día siguiente vuelven a besarse para ver si vuelve a funcionar. Y sí, otra vez cambian de cuerpos. Deciden dejarlo en secreto y Chiraishi en el cuerpo de Yamada hará sus exámenes de recuperación. Un joven llamado Miyamura se le acerca a Yamada en el cuerpo de Chiraishi y le pregunta si recuerda que ese día tendrían una cita. A lo que Yamada, sin saber qué onda, responde que sí. De nuevo los intensos se acercan a Chiraishi para ser intensos, como muchos, y quieren acortejarla. Miyamura la aparta para defenderla, pero entre los tres le ponen una friega. Al final fue Yamada, en el cuerpo de Chiraishi, quien les dio una lección. Miyamura le confiesa a Chiraishi que sabe su secreto, porque jamás quedaron en tener una cita. Pide que lo acompañen a un salón para hablar con ellos. Les comenta que les puede prestar un salón para que cambien de cuerpo cada que lo necesiten, ya que ese originalmente era la sala del club de estudios paranormales. Adentro hablan sobre el cambio de cuerpos a través de los besos, porque esa era la forma en la que lo hacían. Le pide a Chiraishi que lo bese, pero no acepta. Y después a Yamada, pero él no quiere. A lo que Chiraishi dice que ella está interesada en ver eso. Qué conveniente, fan del yaoi de seguro. En una cambiante atmósfera, Miyamura se le acerca a Yamada para besarlo. Esta escena le encantará a muchas. Y cuando lo hacen, cambian de cuerpo. Regresan a la normalidad y es cuando les ofrece entrar al club. Luego de pensarlo, ambos aceptan. Y justo en ese momento, alguien entra por la puerta para ofrecerse a sí misma como la nueva compañera del club de estudios paranormales. Cualquiera pensaría que la trama del anime va el descubrir esto de la habilidad, de los cambios del cuerpo y situaciones y aventuras divertidas donde casi son descubiertas. Pero no. Resulta que dentro de esta escuela hay siete brujas y una con una habilidad diferente. Desde el cambio de cuerpos, el que la gente se enamore de ti, ver el futuro, ver el pasado traumático de las personas, ser invisible, la telepatía y el borrar la memoria. Y estas habilidades son activadas a través de los besos. Por ejemplo, está la que puede ver el futuro, te besa y puede ver tu futuro. Y la trama del anime va de encontrar a cada una de estas brujas, lidiar con sus habilidades y las ambiciones de cada una. Pero esto aplica únicamente con las mujeres, ya que también hay hombres que también tienen habilidades, pero ellos no cuentan. Si has visto mis videos o has seguido mi contenido, te darás cuenta, incluso aquí puedes ver, que mi anime favorito es Rosen Maiden. Y por momentos me llegó a recordar a Rosen Maiden, por similitudes como en numerología, trama, personajes, descripción, etc. Una cosa que me sucedió es que los primeros cuatro capítulos como que no te capturan al 100%. A partir del capítulo 5 es cuando la trama comienza a llamar tu atención o comienza a ponerse interesante. Algo que me gustó es que sabes cómo va a terminar. Desde que tú ves el anime, desde que tú ves cómo inicia, tú ya sabes cómo va a terminar. Y lo mejor de todo es que te causa ilusión ver ese final. Sucede y te emocionas. Porque fue un camino que desde el inicio estuvo pavimentado. Inicia bien y termina igual. La música, el drama, las escenas, realmente todo captura tu atención. Y por momentos me recordó a Citrus. Si has visto este anime, pues entenderás más o menos de qué va. Pero me recordó a Citrus por la trama, por el drama e incluso por la música. Es mucho instrumental de cuerdas. Mucho instrumento de percusión. Hay un personaje ahí que tiene el cabello verde. Que no sé qué hace ahí. No sabes cómo llegó, pero sabes que está ahí. Y realmente es tan intrascendente, tan irrelevante, que con él o sin él la trama puede llevar exactamente el mismo camino. Solamente le añaden diálogos extra y se acabó. Pero si lo quitan de la serie, es lo mismo. No tiene un villano como tal, pero sí un antagonista. Y sientes muchísima frustración al ver que regularmente los antagonistas cumplen su cometido. Y les frustran los planes a los protagonistas. La perspectiva de una dictadura, de corrupción, de nepotismo, te va haciendo enojar cada vez más y más. Está muy bonito. Tiene un lindo final y tiene muy buenos personajes. A veces va muy lento. Hay personajes que dejan que desear. Y tiene los típicos clichés de un anime romántico o un anime adolescente. Es como la azotea de la escuela y todo eso. Yo cuando vi este anime, lo vi con toda la flojera del mundo. Porque realmente no me llamaba la atención. Dije, pero bueno, le voy a dar la oportunidad. Y me terminó encantando. Son de esas veces en las que haces las cosas sin querer hacerlas y terminas encantado. En conclusión, Yamada Kun Seven Noni Mayo te sorprende y supera aunque sea un poco las expectativas que le tienes. Sin mencionar que aunque lento, pero sin detenerse, termina adentrándote a la trama. Hasta aquí la reseña de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si es la primera vez que miras uno de mis videos y quieres seguir viendo más material como este, pues date un viaje por el canal para que cheques el contenido que tengo para ti. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.